Y uno de los asuntos más representativos de lo del fichaje de Mbappé por el Real Madrid es precisamente que Transfer Market le da un 70% de probabilidades a que la operación ocurra, es decir, a que el jugador pase a formar parte de la plantilla blanca. Y bueno, pues si Transfer Market dice que el 70% está a favor de que Mbappé fiche por el Real Madrid, ¿quiénes somos nosotros para negarlo? Porque al fin y al cabo todos nos movemos aquí por las noticias que nos dan ciertos periodistas, lo que pueda decir Pedrerol, por ejemplo, lo que dijo anoche acerca de que el jugador está cada vez más cerca de jugar el Real Madrid y todo este tipo de cosas. Pero cuando ya una página oficial que valora jugadores que está muy metida en el tema del mercado de fichajes ya te da un porcentaje tan aproximado de la situación, pues hombre, es desde luego para estar contentos, por lo menos en mi opinión. Yo creo que cuando Transfer Market, que es una página en general bastante seria, da un porcentaje de este tipo, yo creo que es, o por lo menos tenemos motivos para creerlo. La verdad es que luego todo se puede torcer en el mundo del fútbol, pero en mi opinión creo que el caso de Mbappé es un caso prácticamente flagrante, es un caso de libro y es un caso en el que, bueno, pues en esta vez sí que podemos vislumbrar un poco cuál va a ser el desenlace y el final de la historia. Y es que el jugador muy probablemente va a terminar jugando para el Real Madrid. Y bueno, pues la verdad es que me alegro mucho precisamente de comentar todo esto porque cada vez más diferentes fuentes vienen a confluir en lo mismo. Y es que Mbappé va a jugar en el Real Madrid a pesar de los esfuerzos que está haciendo el PSG por renovarle a última hora y de la presión que el jugador está recibiendo, que me consta, por parte de su entorno, concretamente de su padre, para renovar precisamente por el PSG.